En la nueva ley de ingresos 2019 para Río Verde, habrá varios cambios como la instalación de los parquímetros, que una vez autorizados se verán los lugares donde se instalarán, dijo el tesorero municipal Horacio Valderas. Hay unos cambios en los que estamos esperando que se publique como el tema de los parquímetros, para también proyectar la inversión, para poder adquirirlos y ver los lugares de donde pudieran ubicarse. No podemos adelantarnos si no hay una ley de ingresos autorizada para ello. Además entrarán en vigor algunas multas de tránsito que serán implementadas de inmediato cuando sean aprobadas. Ahora solo esperan que la ley de ingresos 2019 sea publicada en el periódico oficial para su aplicación. Algunas multas administrativas de seguridad pública, sobre todo de tránsito, que estamos en espera también de que son aprobadas para que si el día de hoy se aprueban, seguramente a partir del día de mañana podemos ya iniciar cobrándolas. También, bueno, pues este año estamos también por mandar publicar nuestro presupuesto de ingresos para 2019, mandarlo a publicar a través de la Secretaría General de Gobierno, para que sea emitido a través del periódico oficial del Estado. Y bueno, pues decirle que este año esperamos que la gente contribuya también en sus impuestos. Hasta el momento se continúa cobrando en base a la ley del año 2018, en tanto no se apruebe la ley 2019, en la cual no hay cambios significativos con respecto al año anterior. Hasta el día de hoy estamos cobrando con nuestra ley de ingresos 2018, porque así lo marca la ley, mientras no publique una nueva, pues aplicamos la anterior, y que al final, y como lo hemos dicho, la ley de ingresos no viene a cambiar muchos valores, en el tema de impuestos prediales, pago de derechos, de contribuciones, en general son las mismas, no estamos aumentando. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.